Marcano en Vivo es presentado por Jenny Paez y Asociados. Para mí es una de las mejores opciones cuando se trata de los temas migratorios. Contáctanos al 786-338-1313. No dejes de consultarlo. Tenemos la respuesta a todos los cambios migratorios que ocurren actualmente en los Estados Unidos. Jenny Paez y Asociados. Ductolimpio USA es mi nuevo aliado. Jamás imaginé que mis alergias y las gripes constantes de mi familia eran causadas por la presencia de polvo, ácaros y hasta polen en los ductos del sistema de aire acondicionado de mi casa. No dejes de buscar a los mejores profesionales. El equipo de Ductolimpio USA te ofrece un servicio muy bien hecho. Cuentan con los mejores equipos para descontaminar tu hogar. Respire aire limpio con Ductolimpio USA. Los puedes ubicar a través de este teléfono 305-510-8871. Les saluda por acá José Gotera, consultor financiero. El 75% de la población estadounidense se retira sin dinero. Por falta de conocimiento o por falta de educación financiera. Lógicamente tenemos que tener y tomar prevenciones sobre eso. Muy importante. Pero existe una herramienta financiera llamada Indent Universal Life. por su sigla en inglés IUL, que te permite crecer, prosperar y preservar tu patrimonio. Tiene tres beneficios fundamentales y muy importantes. El primero es beneficio por fallecimiento. Número dos, beneficios en vida sobre enfermedades crónicas, críticas o terminales. Y número tres, acumulación de dinero. Es decir, vas a ir creando en todos estos años una caja fuerte donde te vas a poder retirar libres de impuestos sobre la renta. Así que cualquier información, comunícate conmigo al 407-408-9139 y te daremos una información más profunda y más precisa. Muchas gracias. Feliz días para todos. Espero que esta información les haya servido. Les envío abrazos. Gracias. Betty y Manuel son mis amigos y los dueños de Natural Press y personalmente supervisan todo el proceso desde que reciben su ropa en Natural Press. No hay cosa que más me guste que recomendar a profesionales apasionados con su oficio y es precisamente lo que usted va a encontrar en Natural Press. Manuel disfruta cada etapa de este negocio en el que ya tiene 32 años ininterrumpidos trabajando. ¿Qué cuáles son los beneficios de confiar en Natural Press? Primero, que prometemos que tus prendas favoritas e incluso las más delicadas serán tratadas con exclusividad y con mucho amor. Para Natural Press es un gran desafío recibir trajes y vestuarios exigentes, esas piezas únicas que no todos se arriesgan a limpiar. En Natural Press es nuestro mayor reto. Contamos con el privilegio de tener nuestro propio estacionamiento, algo inusual, en la céntrica y muy visitada Coral Gables. Estamos en el 2271 Coral Way en Miami, Florida, 33145. Llámanos con toda confianza al 305-854-1044. Una camisa, la lava cualquiera, pero para todo lo demás, Natural Press. Ahí está Inés. Bueno, segunda parte. Aquí está Mayra, la persona que nos ha hecho posible el amor de... Mayra. Mayra. Oye, asómate, Mayra. Así es. Mayra, además de ese look bellísimo. Gracias. Gracias por hacernos posible esta entrevista con un señor al que admiramos. Aunque él le da rechera que le digamos, señor. Salud. Mira, la regañé. Mayra, ¿no le serviste nada franco? Ah, no, ya no bebe nada, ya no puma. No, no, lo que pasa es que ya él cenó, ya él tomó y ya está tranquilito. Por eso es que es un carajito disfrazado de viejo. Mayra, ¿de dónde eres tú? De los Andes, de pregonero. Una gocha, una gocha en margarita. Encantada, Mayra. Inés María Bravo por aquí. Igualmente, Alejandro, la familia de mi esposa, que son de los Pérez Sandia, de los Rojas Sandia de Mérida. Así que son gochas. Yo sé que ustedes son arrechas. Son muy arrechas. Y se llama Chana, por cierto. Estabas oyendo la entrevista, ¿verdad, Mayra? Sí, sí, sí. Es mi todo, es mi todo. Igual que mi esposa para mí, pero como la dilla. Como la dilla. Ahí. Eso, mira, eso es pura falsedad. Pero pura falsedad, Mayra, no lo creas. La dilla, la amo, pero la dilla. Bueno, habíamos decidido hacer la segunda parte. Gracias, Mayra. De verdad, te lo agradecemos enormemente. Gracias por estar. Un abrazo. De este hombre. Sí. Mayra, pero ya va, espérate. Déjame hacer tú una pregunta antes de que te vaya, Mayra. ¿Cómo te enamoraste de él? ¿Cómo se llamaba, Inés? François, François. François Iberushka. Ajá, porque tú eres más joven que Franco, ¿no? ¿Cómo te enamoraste de él? Por lo que significaba, cómo te galanteó, cómo llegaste a él. Bueno, él se encargó de todo eso, de que yo me enamorara de él. Entonces, con sus palabras, así que enamoran, con esas miradas, con esos susurros y aquí estoy. Pío, 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 pío. Tenemos más de 15 años juntos. Nunca nos hemos separado desde que la conocí. La conocí aquí un día en la piscina. Me vino a visitar con su hermano. Hizo pling, pling. Y nos nos separamos nunca. Y hace exactamente un año nos casamos. Aquí está. Salud, salud por eso. Chin, chin, chin. Gracias, Inés. Ok. Mayra, qué chévere. Has hecho feliz a un hombre que nos hizo feliz a todos. Y que me gusta para todos. Aunque él es muy modesto y muy humilde, realmente significa mucho para nosotros, para los venezolanos. Los venezolanos que recordamos esa época bonita, de esa Venezuela perfectible, de esa Venezuela... Te recuerdo. Te recuerdo en Globovisiones como si fuera ahorita, mira. Te lo recuerdo. Mira, ¿quieres que te haga una representación? Yo en estos días, viendo Videoreport, vi un comercial de 1997 y yo comencé en Globovision. Hola, ¿qué tal, amigo? Les saluda Alejandro Marcano Santelli. Esta es la emisión de noticias Globovision. Vamos a comenzar de inmediato. Hace 1800 años tenía pelo, era joven. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo saliste de Venezuela? Ya tengo 15 años en Estados Unidos. Salí hace 15 años de Venezuela. Salí y trabajé 15 años en Venezuela. Los 15 tienen algo significativo para mí. Así que no sé si moriré en 15 años. Bueno, yo no quisiera llegar a... O de llegar, quisiera llegar como usted, lúcido, ágil, inteligente. Pero yo creo que voy a terminar, como dicen los cubanos aquí en Miami, viejo, cagal y trozo. Yo no creo. Yo creo que uno tiene que llegar a la edad que uno quiera, como uno quiera. Es correcto, Inés. ¿Verdad que sí? O sea, la edad es un número y yo cada vez que hablo con una persona que es mayor que yo como Franco y veo que tiene proyectos, que está haciendo una película sobre su vida. O sea, que me encanta porque eso es parte de la historia audiovisual de Venezuela. Entonces yo soy a favor de todo eso. O sea, yo estoy demasiado contenta, Franco, de conocerte. Y yo sí quiero ir a los ranchos de Chana. Gracias, Inés. Yo sí, Omaira, yo voy a ir. Ay, pero no te puedes quedar ahí, Omaira. Es chévere verte ahí. Omaira, yo voy a ir. Yo sí voy a ir a los ranchos de Chana. Lo dejo con la entrevista. Salud. Muchas gracias, de verdad. Agradecerlo enormemente. Brindo por el número 15, por los 15 años que tienen Omaira y Franco. ¿Verdad? Por los 15 años que estás hablando de Glovisión. Su año de casado y lo estoy haciendo con una bebida súper especial para mí. ¿Qué es Ron Carupano? Su juventud ha dirigido mi vejez y estamos muy felices y contentos los dos. Pero claro, me encanta. Mira, esto es Ron Carupano, reserva 18 años, no es un comercial. Es que yo creo que este es el mejor Ron del planeta Tierra y sus alrededores. Además, es el Ron más viejo de Venezuela, literal. Así que bueno, con esta joya brindo por ustedes. Amén. Nunca haré un Ron Carupano mañana. A mí me regañó la hermana María Alejandra Bravo porque la escribí. Porque yo soy bien fastidioso. Yo como productor. María Alejandra, sírvele una cosa. Estoy atendiendo a mi mamá. La mamá se operó de las rodillas. Yo, oye, perdón. Perdón. Mi mamá se operó de las rodillas, sí. Soy una ladilla. No tiene nadie. ¿Qué edad que ella tiene tú, Alejandro? Yo tengo 55 años. 55 años. Recién nacido. Estoy de acuerdo. Sí, pero me siento como usted de 86. Pero bueno. Mira, ¿cómo se siente uno con tanto, cómo se siente tú con tanto cabello en la cabeza? Feliz. De hecho, me acabo de bañar. Le dije a Inés, Inés, me voy a bañar rapidito, a afeitarme, porque usted sabe que yo tengo una condición. Ya estoy viejo, pero no me gusta ver esos pelitos parados. Igualito las cejas me las depilo porque me sale una, la maquilladora, mi peluchina en Megatv. Me los quita porque me sale un pelo blanco por aquí. Un pelito, un pelito, sí, un pelito que a ti, man. Sí. No, no, yo te lo pregunto porque pronto yo voy por este camino, ¿no? No, pero sí. Y entonces, que ya se ve cómo se siente uno. Con cabello. Cómo se siente uno, bueno. Ya está más fresco, ¿no? No. Y en esta parte, esta segunda parte hemos querido, ya conocimos a Mayra, que es la mujer que está después de 15 años con Franco Rubartelli. Franco Rubartelli en la primera parte nos habló de su profesión, de su película, de su proyecto. Un poco conocimos a ese hombre, la humildad que nos ha mostrado, la humildad que lo llevó a ser grande. Porque yo creo, como Jesucristo, fue un hombre humilde, irreverente, pero bien humilde y ha dejado, ha dejado un legado durante tantos años y lo seguimos. Franco Rubartelli, ¿qué quiere dejar? ¿Qué quiere dejar cuando se vaya de este plano? Bueno, mira, es un, quiero que la gente me recuerde, quiero que la gente se recuerde de Franco como de una persona buena, de una persona, de una persona, no sé, que ha hecho algo, que ha sembrado algo, que ha dejado una huella. Bueno, quiero, tú sabes, el, 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 cuando uno se va, uno, 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 yo pienso al después y yo, yo siento que es humano, es humano que la gente sobreviva, ¿no? Es humano que la gente sobreviva. Lo triste para mí es quizás pensar cuando no estaré más lo que quedará aquí, pero yo estoy contento de lo que he hecho, yo estoy contento de lo que estoy sembrando, de lo que estoy viviendo, del amor, del querer. El pasado mañana nosotros nos vamos a visitar a mi hija que vive en otro país, a pasar un rato con ella. Yo estoy contento que mi gente, mi gente, mi familia me quiere y si este amor dura por más del necesario, estaré contento. Entonces, yo quiero que la gente me siga recordando. Finalmente, finalmente me iré en un, en un, en una ceniza, sí, porque yo no quiero quedarme en un estacionamiento de cuerpo, en un cementerio. Yo quiero que me sepren por allá. Yo quiero que me recuerden así. Hasta que, hasta que uno está aquí adentro, hasta que uno lo recuerda, la persona vivirá para siempre. Qué bonito. Franco, el amor y la belleza han sido una constante en tu vida. O sea, ¿qué es el amor y la belleza para ti hoy en día, después de ochenta y seis años? Mira, te voy a decir algo muy, 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 muy claro. Yo he vivido con la belleza y me doy cuenta que hay dos tipos de belleza. La belleza de afuera y la belleza de adentro. Y luego, después de haber visto, trabajado y disfrutado mucho, demasiado, la belleza de afuera, yo disfruto muchísimo, muchísimo, la belleza de adentro. Que es la más que dura, la duradera, la que dura para siempre. Es una belleza que tú, es una belleza que tú puedes mirar con los ojos cerrados también. Porque tú sabes que el amor, el amor es como el viento. No se ve, pero se siente. Es así, qué bonito. Qué bonito, ¿no? Además, se ve que usted, usted nos ha hablado de ángeles, ángeles terrenales, que lo han ayudado en su vida. Oigan la primera parte, no se la pierdan. Pero habla de esto, de lo que es el amor, la belleza, que no es solo la que vemos por fuera, sino la interior, que es el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo lo logra? ¿Cómo logra Franco Robertelli esto? ¿Cómo logro? ¿Cómo logro? ¿Cómo logra? ¿Cómo ha logrado en estos 86 años entender que la belleza no es lo que vemos? El contacto, los amigos físicos, sino lo más allá, lo que generalmente no todo el mundo sabe ver. Pero te diré, comparando, comparando, recordando, viendo entonces, viendo ahorita. Entonces, estoy feliz ahorita. Si tuviera que regresar atrás, me llevaría lo de ahorita atrás para disfrutar sobre todo de la belleza de adentro. Yo estoy de acuerdo porque la belleza interior es la que nunca se desvanece. Con la belleza física, uno se deslumbra. Pero la belleza interior es la que permanece independientemente de cómo el cuerpo cambie. Seguro, Inés. Seguro. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Definitivamente. Yo creo, yo creo que Inés hubiera sido una esposa perfecta por usted, Franco. Pero no sé, déjame, 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 me voy en otro cuarto y te contesto. Ok, porque ahí está Mayra. Porque aquí está Mayra. ¿Ha tenido usted contactos, por decirlo de alguna manera, extrasensoriales? Ay, no, perdón. Pensé que tú me pedías con verbo que siga adelante. No, 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 ya veré. Ok, eso ya lo hablamos. Ya, eso lo hablamos. Es decir, si ha tenido usted cuando tiene una mujer, porque usted por delante de sus lentes y de su óptica y de su trabajo pasaron mujeres bellísimas. Las más bellas. Yo la que la admiraba. Además, creo que estudiamos en la universidad en el mismo periodo. Aguasanta fue, creo, una de las modelos principales en la época de uno. Pero, ¿cómo usted descubría que realmente esa belleza era mejor aquella o esta o la de la otra esquina? ¿Qué le hacía filtrar eso? Mira, era importante hacer casting, pero te digo que yo muchas veces hice casting sin película, hice fotografía sin rollo de película en la cámara, porque había muchachas bellísimas, mujeres bellísimas, y que de repente en la cámara, no sé, parecía un caballo, no sé, no salía, no eran fotovénitas. En cambio, mujeres, que en la realidad eran una cosita así humilde, pequeña, que en la cámara explotaban. Bueno, es que es una magia, es una magia, es un misterio, es un misterio. Creo que es muy importante en el resultado de un trabajo, es muy importante el querer. Yo creo que la cámara es solamente un intermediario entre tú, tú y ella. La cámara ayuda, pero si no hay el amor, si no hay el deseo, si no hay algo de hacer bien, si no hay sobre todo el deseo de hacer algo bien con la otra persona, no hay resultado. No hay, no hay, no se consigue. Eso es como tener química. O sea, para mí, cuando yo tengo química... Esa es la química, es la química, obviamente. Yo quiero que, me encantaría que me hablara de este proyecto que tiene ahora, de hacer una película sobre usted y la manera como lo está grabando, haciendo zoom. Yo empecé a escribir capítulos en mi Instagram, porque quería ver la reacción de la gente. La reacción de verdad me ha impresionado, de verdad me ha emocionado. Es un privilegio, es un honor para mí leer tantos documentarios. Entonces veo que la gente, he visto, porque ya esto es un feeling que tengo desde mucho tiempo. He visto que la gente quiere saber, que la gente, no sé, la gente es amiga, la gente quiere. Entonces empecé a escribir un libro, empecé a escribir un libro. Y cuando, es un libro, pero cineasta, el libro que estoy escribiendo, no es un libro, sino casi un guillón. Entonces de ahí salió la idea de hacer una serie. Pero una serie, porque un solo capítulo no, porque la vida fue tan larga, y las cosas que uno puede contar son tan grandes, son tan largos, y las anécdotas son tan largos y son divertidos también, dramáticos, bellos, tristes, alegres, que yo creo que se pueden abrir en más de, no una serie larga, una miniserie. Esta es una ilusión que nos estamos haciendo ahorita en la familia, y creo que, pero tú sabes, es un proyecto económico, es un proyecto evidentemente humilde, porque no podemos producirlo, lo hacemos sencillamente así, como lo están haciendo ustedes, con Zoom, y al final les vamos a resumir, hablando con toda la gente que nosotros hemos encontrado, que yo he encontrado en la vida, que han aparecido en todo el Instagram, en todos los programas que yo hago, y entonces yo tengo un material ya, que me ha llegado, tan increíble, que evidentemente lo cortaremos con escenas, con dramatizando cosas, ¿no? Pero yo creo que es un formato de una forma muy interesante, y no sé, yo espero, me hago esta ilusión, yo me hago esta ilusión, evidentemente todos los autores esperan que lo suyo salga bien, pero, además me llena la vida, me llena la vida de una forma increíble, y yo si tuviera que regresar atrás, no sabría si, mira, descubrí que me fascina escribir, me fascina escribir, y puede ser ahorita, si tengo que hacer una foto, la hago con celulares, no la hago con la cámara fotográfica, porque me salen bien también, el paso es que no tengo este gran deseo de hacer, tengo fotografía, tengo un deseo de escribir, y por eso este deseo de escribir, me dio el gran placer, la gran nota de escribir el libro, el guión, y entonces estábamos desarrollándolo en una serie. ¿Nombre este proyecto o todavía no lo ha pensado? No, no entendí, perdón. ¿Tiene nombre este nuevo proyecto? No, no, pero puede ser de Franco a Rubartelli, porque cuando yo, hasta aquí no era un Rubartelli, era un Franco, ahora volví a ser Franco de nuevo, ¿no? Porque cuando, hasta una cierta etapa era un Franco, después Rubartelli, vamos a llamar Rubartelli, vamos a hacerlo con Rubartelli, ¿dónde está Rubartelli? Ahora soy Franco de nuevo, soy francolino ahorita, francolino. Entonces, un título puede ser de Franco a Rubartelli, el otro puede ser de Franco, muchos kilómetros de película alrededor del mundo, esto puede ser un título también. Una pregunta. Pero quién sabe, de repente el título va a ser, de repente nunca va a haber un título, pues nunca saldrá a la luz, pero me llena la vida esto, me llena enormemente la vida, y de verdad soy feliz de hacer esto en este momento, de verdad me fascina hacer, escribir de este señor, de este aventurero de la imagen, que se dio vuelta por el mundo, amando quien no lo amó, y diciendo, muchas veces yo he amado quien no me ha amado, y me han amado cuando yo no quería amar, y he dicho sí cuando dije no, y cuando quería que me dieran no, yo dije sí, salud, chin, chin, bueno. Salud, salud, porque aquí tienes dos grandes admiradores, a Inés María Bravo y a este servidor, dos grandes admiradores. La próxima vez me preocuparé de tener un vaso, un ron carupanero. Me encanta esto de que tengo un vaso de ron carupanero, de verdad, es el ron carupanero. Déjame decirte algo, mi hija me ha preguntado, me ha pedido de llevarle un ron a su esposo, se lo voy a comprar al aeropuerto, pero le voy a comprar un ron carupanero, ¿cuál es el peor de todo? El carupanero, lo voy a comprar. La verdad, cómplele un ron carupano, es excelente, a probar. Y no hay cuña. Tendría que preguntarle a mi hermano Antonio, encurazado, que es mi hermano mayor, porque yo sé que el ron carupanero era de la familia Santelli, o ron Santelli, yo no sé. No, pero aquí en el aeropuerto, se lo compro aquí en el aeropuerto. Pero eso se lo robaron todos a alguien, no sé quién. Voy a hacerte, voy a hacerte una foto, voy a hacerte una cuña, voy a hacerme una foto, te la mando, pasado mañana te mando una foto. Mira, yo quiero esa foto, Franco, yo tengo que tener esa foto. Te la mando, con mucho gusto. Por favor. Con mucho gusto. Mira, ¿sabes qué me llama la atención? Que dices que comenzaste a escribir, que te apasionaste por la escritura, y cuando te dices cuentas, era un guión. Ahora, yo me pregunto, si cuando escribes, ves imágenes, si ves... Sí, sí. Exacto. Y sabe una cosa increíble, que hay mucha gente, mucha gente que ha leído, mucha gente incluso que ha leído un capítulo, que me dice, pero tú escribes, y parece que está fotografiando, ¿me entiendes? Pero ya uno no puede, uno es esclavo de lo que fue su profesión, para mí. Resumir, resumir la cosa gráficamente. Uno, uno, uno imagina la cosa, porque el ideal para un cineasta es pensar, filmar y editar. Ser todas las tres cosas en una sola. Esto es el ideal para un cine de autor, por ejemplo. Cuando tú escribes tu película, y tú montas lo que tú has escrito, y tú editas lo que tú has escrito, y tú has filmado, esto es el, esto es el, no plus ultra, pues lo máximo. Franco, y tú, tú, tú que has vivido toda la historia, de cómo ha evolucionado la imagen, el advenimiento de la nueva tecnología, ¿cómo tú ves eso? ¿De qué manera tú crees, que la tecnología ha mejorado, o ha empeorado la calidad de lo que pasa? O sea, ¿qué opinas tú de eso? Pero, evidentemente, yo creo que la, 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 la tecnología, la, 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 el método, no te puedo hablar de tecnología, porque yo soy un ignorante de tecnología, pero yo veo resultados espectaculares, buenísimos, hechos hoy, y veo cosas de antes, y yo que pienso en toda la época, dan excelentes resultados. Yo, evidentemente, la, la tecnología, ahorita yo creo que antes, antes, era necesaria una cámara. Yo creo que lo importante ahorita es que, que, todos los teléfonos pueden dar buena fotografía, todos pueden ser buenos fotógrafos, todos son buenos fotógrafos, todos son buenos fotógrafos. Yo creo, yo creo, yo creo, no sé, yo creo que sí, yo pienso que ha mejorado, que ha facilitado, que ha sido, que todo es, todo es muy sencillo, Lina. Quizá eso, quizá, quizá una de las cosas que ha simplificado un poco el proceso, quizá. Sí, yo soy seguro que, evidentemente, ahorita, ahorita te digo, yo disfruto de hacer fotos con, con mi celular, increíble, mire, no puedo creer que pueda hacer un zoom con el celular, que pueda acercarme, le da un gran angular, es increíble que, que de verdad, cuando yo recuerdo a la época nuestra, Dios mío, Dios mío, ahorita, por ejemplo, los drones, el drone, el drone, la invención más increíble, yo para hacer una toma vertical, una toma zenital, tenía que pedir a la, a la electricidad de Caracas, la grúa allá, para subir, cuando sé, 10 metros, 15 metros, o arriba del edificio, para mirar a más. Y costaba muchísimo dinero, además. Y costaba muchísimo dinero, y ahorita, mira, ahorita, hay, yo vi el otro día, una persona que vino con un drone pequeño, así, que se metió para la casa, salió para los cuartos, algo impresionante, imagínate, es un drone que nos costaba caro, imagínate, cuando uno puede, de verdad, apoderarse, tener un drone, de calidad, uno tiene que ser un piloto, de verdad, ahorita tiene que tener una, una, como decir, un carnet de piloto, para manejar uno de estos, para pilotear uno de estos. Así es, mira, y la tecnología ha cambiado, Franco, nosotros hemos, nosotros hemos vivido, estas transiciones, te lo digo yo, que en el periodismo, yo lo ejerzo aquí en Miami, en esta ciudad, y, esto es mi herramienta, a pesar de que todavía sigo conservando, porque recuerdas que en la época de uno, uno tenía un camarógrafo, un asistente, un carro, ahora no lo mandan a uno, a uno a pautas, donde uno va solo, y el teléfono, entonces yo a todo el mundo le digo, te puedes grabar un video horizontal, porque es HD, y es HD, y nosotros, nosotros justamente estamos grabando horizontal, porque al comienzo, yo estoy alguna vez, un error, porque evidentemente el vertical, pero me corregí inmediatamente, y todos lo hacemos en horizontales, obviamente, para lo que corte, obviamente, sí, es 16.9, fíjate, tú sabes que, se me ocurrió preguntarte, preguntas, tú sabes que mi hijo, oyendo las preguntas que te estaba haciendo Inés, y todo lo de la tecnología, todo lo que tú has vivido, y en este proyecto que estás ahora, que todavía no tenemos nombre, Franco, no sé cómo se va a llamar, de Franco a Robertelli, de Franco a Robertelli, Ahorita me dice él, para poner el segundo título de este programa, mi hijo, mi hijo, Sebastián Federico, el segundo de mis hijos, estudia en Orlando, cine, está haciendo un máster, él va a ser cineasta, es un tipo muy brillante, es un tipo, con intuición, con imaginación, vive con una libretica, anotando, mira, en estos días, vino para acá, para la casa, y entonces anota, hace notas, ¿qué consejo les darías tú, a estas nuevas generaciones, en particular, a mi hijo, que quiere ser, no imitarte, sino, trabajar en estos nuevos tiempos, en esta nueva época, ¿qué le diría a Franco Robertelli, que fue un hombre grande, no tú, el nombre es Franco Robertelli, a una persona, que está comenzando su carrera, como Sebastián Marcano? De olvidarse todo lo que ha estudiado, y hacer algo suyo. Corazón, porque yo creo que, yo creo que, yo creo que, el, el, recibir demasiado, evidentemente, es importante, es importante, asimilar, acumular, pero, uno no tiene que perder, su personalidad, olvídate de todo, y haga algo tuyo, pierde todo, vota todo, y sea tú mismo, hágalo, haga una vaina tuya, solamente tuya, sin pensar en, en aquel que viste, el otro que ha oído, algunas cosas, tiene razón, tú sabes que, en estos festivales, presentó uno de sus cortos, en, Sunset Festival, creo que fue en Coral Gables, aquí recientemente, así, estaban los papás de la novia, de Arrenpón, está recién empatadito, pero está, como la gata Ignacia, loco, están enamoradísimos los dos, y de verdad, que es un amor bonito, estuvimos allí presentes, y resulta que, el corto que él presentó, que lo hizo en la universidad, era un corto, con la reminiscencia de nosotros, en Caracas, después de tantos años, ¿no? Y él nos puso a grabar, Franco, para que tú veas, cuando haces cosas que son, que salen, yo lo digo del corazón, cuando son diferentes, a lo que es la estructura, él nos puso a grabar, a cada uno, a la mamá, a Chana, a mí, a los dos hermanos, a Guillermina y a Sebastián, le preguntó, qué recordaban, puso un mapa, cómo recordamos el apartamento de Santa Paula, en el capital, que fue donde ellos, los últimos 10 años que vivimos en Venezuela, cada quien con una experiencia, cada quien, oye, pero cuando terminó aquella presentación, tal como lo hizo la primera vez en la universidad, la gente celebraba, a mí, me da muchísimo orgullo, porque era algo tan original, tan sencillo, hasta estúpido, hasta estúpido, pero creo que él logra eso, la verdad que sí, cuando trabajas de corazón, cuando haces algo que realmente te anima, perdona que me haya emocionado, y Franco. No, no, pero el entusiasmo, mira, amar, amar, el amor es la llave para todo, para todo, para todo, este trabajo importantísimo, amor igual es querer hacer algo, entusiasmo, pero tu hijo, ya ha producido cosas importantes, sí, sí lo ha hecho, cosas pequeñas para la universidad, pero son grandes, él va a llegar a ser, yo voy a ir a los Oscar a aplaudirlo, Inés, yo voy contigo Alejandro, o sea, Chana, Chana, tú y yo, ¿qué te pasa? Y veremos Inés, ya lo sabes, y veremos Inés en la alfombra roja, así, me encantará, me encantará eso, de verdad que sí, porque, bueno, eso es el talento nuevo, lo que está saliendo de Venezuela, a mí me encanta que se esté formando, el consejo que acaba de dar Franco, me lo voy a tomar para mí también, porque ciertamente, dentro de la rama del arte que uno esté haciendo, uno tiene que ser uno mismo. Sí, señor, no puede no invitar a nadie, pero dime una cosa, me interesa, perdón, una pregunta, ¿cómo está transmitiendo ustedes? ¿Están en dos ciudades diferentes? ¿Cómo es la cosa? Sí, Franco, yo estoy en Houston, en Texas. mamá mía, tan lejos, tan cerca, tan cerca, no te puedo tocar, mamá mía. Pero, yo voy a ir a Margarita, yo voy a ver. Omaira, tranquiliza a ese hombre, Omaira, que es su chica, que increíble, que increíble la tecnología, la tecnología, y tú sabes, yo una vez, yo estaba haciendo un trabajo, en una universidad de Wells, en Estados Unidos, y entonces me dijeron, mira, en el último piso, están fotografiando el pasado, el pasado, entonces fui a Río West, fui arriba, y había un pasillo lleno de cosas, de colores, entonces no te digo lo que había escrito, pero si tú, si tú ahorita te metes en fotografiar el pasado, tú ves cuánto link hay, hay gente que cree, que todo lo nuestro, es energía, que va para arriba, el universo, todo termina, pero no se sabe dónde, pero todos los nuestros, son líneas, que van arriba y regresan, entonces ellos tienen, uno a las vid, que no sé qué vaina tan increíble, tú ves, hay cantidad de gente, que está, está trabajando, sobre cómo fotografiar el pasado, y entonces ellos, recuperan la línea, y construyen, cosas de color increíble, y según ellos, han captado la foto, de la imagen, de esto, del otro, que han vivido, en otra época, y ahorita están estudiando, cómo fotografiar, y filmar, y grabar, con tus ojos, si tú piensas, que tus ojos, son el lente más increíble, del mundo, si tú piensas, que tu mente, prácticamente, la memoria, el disco duro, no escribe, ellos van a llegar ahí también, que tú un día, de repente, te pondrán el chip aquí, o allá, o arriba, o abajo, y va a producir cosas, que después te pueden imprimir, porque evidentemente, los ojos, son la, el lente, más impresionante, por ahí van a llegar, la tecnología, la tecnología, la tecnología, va a llevar, va a caminar, tan lejos, que va a destruir, para mí, va a destruir el hombre, la tecnología, van a regresar, tú sabes, hay un filósofo, italiano, que dice, que la vida, es de círculo, todo eso es círculo, todo empieza, sigue, va arriba, y cae, y empieza de nuevo, y comenzando, yo pienso que, yo pienso que, que el mundo, llegará un momento que, inventé, cómo se puede enamorar una persona de un robot, se están enamorando de un robot, hay robots tan espectaculares, tan impresionantes, tan maravillosos, hay mujeres tan bellísimas, y son robots, hay un restaurante, un coño que yo lo vi en un video, donde hay mujeres, demasiado bellas, tan bellas como tú Inés, que sirven, son unos robots, coño, cómo se puede, un ser humano enamorar, porque si, se han enamorado, yo leí, alguien que se ha enamorado, de una mujer, robot, cuando te contestan, cuando te hablo, la inteligencia artificial, le pone algo, impresionante, es impresionante, pero yo, yo voy por el, un poquito, yo sé que tengo que conocer, un poco más, instruirme un poco más, acerca del tema, de la inteligencia artificial, porque pues, tendrá sus, tiene sus cosas muy positivas, y otras que no lo son tanto, entonces, cuando el humano, va a enamorarse de un robot, el robot, al final de cuentas, es una máquina, no tiene, no tiene emociones, no tiene sentimientos, lo que estás actuando, lo que tú quieres que te diga. A lo mejor, tienes sentimientos, pero no te puede dar un hijo, de repente. A lo mejor, eso es positivo, que no te puede dar un hijo, ni nada de eso, pero, mira, Franco, la verdad que tienes una inteligencia, no artificial, sino emocional, real, demasiado grande, para tus 86 años, por eso es que ha sido una mente brillante, y lo sigue siendo, hasta en los últimos días, de tu, de tu existencia, fíjate. Últimos años, güey, mirad una vaina, ¿no? Me encanta. Tú sabes que la, tú sabes que la vida, es muy arrecha, tú no sabes si Inés o yo, nos morimos mañana. Alejandro, seguro, de verdad, yo todos los días, agradezco a Dios. Amén. Yo me siento, te voy a decir, yo me siento demasiado identificada con Franco Rubartelli, cuando él habla de futuro, extremadamente, me encanta, me encanta, que a los 86 años, le vuelvo a decir, tenga proyectos, que hable los años, porque yo estoy convencida de que es así, este, me encanta ese positivismo, y esa manera fantástica de ver la vida. Por eso es que te digo que yo soy un tipo de galitroso, tengo 55 años, y yo no lo veo como Franco. El único, yo, yo lo vuelvo a aclarar, o sea, el único viejo galitroso que eres tú, Alejandro, o sea, nadie más, ni un invitado. Lo reconozco con toda la humildad del mundo. Salud. Salud, 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 una banana. ¿Qué comercial haría con Inés María Bravo? Si fuera su chica Belmond ahora. ¿Qué comercial? Obviamente, ¿cuál flashback tiene? ¿Y qué storyboard haría con ella? ¿Con quién? Con Inés, si fuera su chica Belmond, porque ella está rascada. Pero bueno, que tenía Bárbara, y le pondría a Inés en un comercial de cosméticos espectaculares. ¿A las dos? ¿A Bárbara Palazzo? A Bárbara, a Bárbara, no, a Bárbara. No, no digo Bárbara Palazzo para no, para no verla. O a decir, arriba por el norte. Ella fue una estrella, Bárbara, es decir, el rango. Un comercial de cosméticos, sin la menos duda, tiene una cara espectacular, cara bellísima, una boca estupenda. Una boca estupenda, tiene una boca bellísima. Blu, 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 blu. Eso es lo que más le llama la atención de la figura. Qué lástima, qué lástima que la pantalla no se puede besar, ¿no? Que no estamos cerca, estoy de acuerdo. Bueno, me van a caer a coñazo, me van a caer a coñazo. yo me voy a ser amiga de Omaira. Omaira, tú y yo vamos a ser amiga, o sea. Nada que ver, se está riendo, se está riendo, no, ella sabe, se está riendo, porque ella sabe que a los 86 años, soy muy leal, soy muy leal. Así es, y después de estos 15 años que lo ha comentado, la verdad que le agradecemos, Franco, por esta conversación tan amena, tan divertida, tan inteligente. Una pregunta, y perdone que yo lo saque de esto, de lo que hemos conversado, políticamente, la verdad que la Venezuela que está viviendo actualmente, es la Venezuela que usted vivió, ha cambiado en algo actualmente, esa Margarita, porque a veces uno oye, no, Margarita no tiene agua, está desastrosa, hay que esconderse cuando baja el sol, para ustedes en la Venezuela, ¿qué está viviendo actualmente ahí? Margarita es una isla, más una isla, es una isla no biográfica, es una isla, ahí es la situación política, yo creo, yo creo que, yo tengo muchos amigos, y son gente muy agradable, pero políticamente yo estoy, y en donde yo sé que tengo que estar. Me encantó. Muy bien, muy bien respondido. ¿Qué le gusta comer? ¿Qué le gusta, además de la paella que vimos en estos días en su Instagram? ¿Qué le gusta? Coño, me gusta, mira, yo soy de boca buena, yo como de todo, me gusta el pescado, me gusta mucho, me gusta mucho el plátano, cuando yo digo, cuando está podrido, cuando tú sabes, madurito, madurito, como decimos los carupaneros, ¿no? Así le decimos. Me gusta mucho la arepa que hace mi Omaira allá, me gusta la pasta, yo como de todo, yo como de todo. ¿Qué arepa hace Omaira? Omaira, contéstale. Omaira, Omaira, contéstale. Juro que la hace de yuca, Omaira, ponte ahí en la cámara, Omaira, para oírte. Yo también la hace de yuca, la hace de zanahoria. Cuéntanos de qué hace, me encanta tu look, Omaira, de verdad que me fascina. Mira, no, le encanta, por lo menos la reina pepiada, le fascina. Yo acabo de cenar reina pepiada con mi esposa, pero como estoy haciendo fasting, 16 horas sin comer y 8 para rebajar la barriga, ya. Comer una reina pepiada con mi esposa. Y le gusta también su arepita con calabotas refritas. Me gustan los pimientos asados, tú sabes, con aceite de oliva y con un poco de ajo adentro, después me he metido, puesto en el arepa. Pero me gusta todo, cuando tengo hambre como de todo. Estás en Margarita, no te vayas, que quedan cuatro minutos. Omaira, tú eres la propia. O sea, yo quiero saber, Franco, ¿cuál es tu pescado favorito? A mí me encanta una catalana, por ejemplo. ¿O la catalana o el corocoro? ¿Coro curo? Perdón, 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 el parco, perdón, pero quería decir catalano, parco, obviamente, obviamente. Pero el corocoro, si es gordito, es bueno también, ¿no? Es un pescado más sencillo. El corocoro, pero no se consigue aquí en Estados Unidos. Yo no lo sé, caro. No lo sé, no lo sé. A mí me arrechaba tanto, me arrechaba tanto el corocoro, porque mi papá, como buen margariteño, nos hacía comer y chuparle a Omaira la cabeza. Ella, ella, ella se come los ojos. Es todo lo que yo tengo. ¡Maira! Mi esposa también, qué asco. Yo detestaba con mi papá. Hay que comerse las agallas, porque eso es para la inteligencia. Yo no soy inteligente. Y me lo comí. A mí me gustan los ojitos del pescado. Los ojitos del pescado es demasiado rico. Asco. Tiene mucho sabor. Sí. Lo que pasa es que Alejandro es carupanero, pero Alejandro no lo come cazón. A mí me encanta. Yo como pescado. Yo soy como Sebastián, mi hijo. Yo creo que las cosas del mar deberían quedarse en el mar. Alejandro, ¿de dónde estás transmitiendo tú? ¿De Miami? Desde Miami, desde el Doral. Doralzuela. Sí, sí, sí. Así es. Pero como poco pescado, ahora estoy comiendo un poquito más, porque bueno, esa cosa de la dieta, entonces que la salud, pero me lo como con bastante limón, con bastante, porque soy muy mala boca, soy muy mal oriental. Mira, mira, ¿cuánto haces tú este programa? ¿Tú lo tienes todas las semanas? Bueno, hago diversos temas, y este, de unos minutos de la cultura, lo hacemos para los sábados con Inés María, pero yo hago política, destrozo a Guaidó, a toda esta gente, a toda esa gente que ha destrozado nuestro país, pero como no le voy a ensuciar este programa, que quedó tembómito. Exacto. Teorismo es un tema que no es lo que se trata hoy. Pero mira, yo sí te quiero darles gracias, Franco, por este espacio maravilloso que nos ha dado, a tío Mayra, por permitirnos la conexión con Franco. Para mí es un honor enorme, haberte tenido aquí, conocerte a través de esta vía, porque ya te conocía mucho antes, pero conocerte, verte la cara, este, y enterarme de todas estas anécdotas, que para mí se quedó corto el programa, porque tienes muchísimo más que dar, muchísimo más que contar. Eres un ejemplo, para mí me encanta esto de seguir teniendo este futuro, y pensando en futuro, y en autenticidad, y en ser artistas siempre. Eso te lo agradezco, y también esa visión que tienes, de lo que viene, de lo que viene para el mundo, así que yo sí, Inés María Bravo, cantante, admiradora de Franco Rubartelli. Ah, sí, porque ahora se cree la chica de Tulurú, pero yo les voy a decir una cosa, yo estoy tomando los whisky como los días, ¿te acuerdas? Que la gente lo toma con una servilleta. Tiene el dedito. Mira, pero ya estoy como rascadito, entonces en los últimos dos minutos, les voy a decir algo, realmente, yo lo he gozado muchísimo, porque admiro a la gente inteligente, Franco Rubartelli es un tipo inteligente, marcó nuestra Venezuela, y lo sigo deseando salud por eso, Inés. Y, Mayra, te agradezco enormemente, que nos hayas brindado este, este tiempito, y nada, preguntarte rápidamente, ¿qué quisiera o qué crees tú realmente, Mayra, va a ser el legado que deja Franco Rubartelli? Mira, Franco es, como tú lo has dicho, muy, muy, muy inteligente, y es muy creativo, y siempre que las personas conversan con él, siempre se quedan con algo positivo, siempre les deja una enseñanza, entonces, creo que, bueno, ya cuando recordemos a Franco, va a ser con una sonrisa, porque siempre las cosas que nos va a dejar, o que nos está dejando, es aprendizaje positivo, nos enseña, de que las cosas más difíciles, pueden ser muy sencillas, y uno se los propone. Qué chévere, qué chévere, nos quedó un minuto Inés, y para despedirnos, gracias Franco, de verdad. Gracias a ti, Alejandro, gracias, gracias, de verdad. De verdad, de verdad, es un honor, es un privilegio, haber estado con nosotros. Usted no sabe, ahora sí te voy a decir usted, como ya se va a decir. Es mío, el honor es mío, es mío, es mío, el honor, el privilegio es mío. Para nosotros, salud por eso. Muchas gracias. Yo le dé salud, y que le permita tener este proyecto, y nosotros conversarlo en este espacio. God bless you, God bless you, muchas gracias, muchas gracias. God bless you, no, así es, muchísimas gracias. Un besito. Mis besos. llegan unos minutos con la cultura. Alguien no haz una escuela, Inés. Chao, chao, chao. Gracias.